¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. En el día de hoy les mostraremos cómo la alma mater conmemoró el natalicio de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Esta y mucha más información aquí en El Campus TV. Gracias por ver el video. Este mensaje es para ustedes. La Casa Museo Gabriel García Márquez abrió nuevamente sus puertas. El corazón de Macondo, el lugar donde nuestro Nobel de Literatura pasó sus años de infancia, está de regreso. Con todas las medidas de bioseguridad y un portafolio cultural e incluyente dispuesto para todos los amantes del universo macondiano. La reapertura ha sido posible gracias al compromiso de la Universidad del Magdalena y la Alcaldía de Aracataca para impulsar la Casa Museo como epicentro de desarrollo turístico y económico del municipio. Hoy más que nunca, Gabo vive y Unimagdalena rindió homenaje a la vida y obra del Nobel a propósito del natalicio número 94 del admirado Gabriel García Márquez. Las puertas de la Casa Museo Gabriel García Márquez volvieron a abrirse para recibir a los visitantes que llegan a Aracataca en búsqueda de los orígenes de nuestro Nobel. El liderazgo de Unimagdalena y la Alcaldía de Aracataca permitieron que el corazón de Macondo esté disponible para locales y turistas un año después de su cierre a causa de la pandemia. La Casa del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez abrió nuevamente sus puertas. Luego de un año y gracias a la labor conjunta entre la Universidad del Magdalena y la Alcaldía de Aracataca, la magia del mundo macondiano, grabada en cada rincón del hogar de Gabo, vuelve a contagiar el espíritu de vecinos y visitantes. Muchos museos habían cerrado, sabemos la afectación que esto había traído, pero desde hoy queremos que la casa no solo sea de puertas abiertas para los visitantes, sino ante todo, sea el espacio y el punto de encuentro de todos aquellos que vienen a buscar las fuentes de la obra de García Márquez. Esa experiencia turística en un contexto de inclusión y de oportunidades para toda la gente de Aracataca. La Casa Museo abre las puertas nuevamente para todos estos visitantes que de manera sistemática han venido visitando este entorno donde vio por primera vez la luz nuestro Nobel García Márquez. Y de la mano de la Universidad del Magdalena vamos a hacer de esta uno de los puntos referentes de visita en este municipio de Aracataca. Con un significativo evento, el rector Pablo Vera Salazar y el alcalde Luis Correa Guerrero lideraron la apertura oficial de este mágico lugar, que se encuentra listo para recibir a todos los amantes de la vida y el universo literario de García Márquez. Esta es una oportunidad maravillosa donde se reinventa la Casa Museo para crear a partir del legado de nuestro Nobel. Y es donde nosotros queremos sembrar la semilla de ese amor a García Márquez y a su legado literario para nuestro país. La reapertura de la Casa Museo ha causado gran alegría y optimismo en el municipio de Aracataca. Comerciantes, artesanos y vecinos de la Casa celebran la disposición del emblemático lugar como un atractivo para turistas del país y el mundo. Como un factor determinante en el aumento en el número de visitantes que llegan al municipio y por consiguiente, un impacto positivo en la economía, así es calificada por los lugareños la nueva apertura del mágico hogar del Nobel García Márquez. La apertura de la Casa Museo, pues eso nos va a beneficiar positivamente. ¿Por qué? Porque se nos van a incrementar las ventas. Va a llegar más personas. La persona cuando sale ilusionada ya contenta porque encontró lo que quería. Eso viene mejor dicho y nos compra los productos y nos apoya. Entonces, para nosotros es muy positivo eso. Entonces, le damos las gracias también a la Universidad Magdalena. Bueno, para nosotros es importante esta reapertura de la Casa Museo porque pues están llegando turistas y eso nos hace que las ventas de las artesanías se vayan incrementando. Con la reapertura de la Casa, se continúa con la labor de preservar el valor que tiene la obra literaria de García Márquez, no solo con la presencia de turistas nacionales y extranjeros, sino con la labor cultural que se realiza con niños y jóvenes del municipio. Bueno, en el día de hoy estuvimos con unos niños del colegio de allá de Algarrobo, estuvieron jugando con el juego de la ruta de cura de la ruta de Macondo. Aprendieron bastante acerca de lo que es la historia de Gabriel García Márquez. Estamos con los niños de la institución educativa departamental Algarrobo, quienes participaron en el concurso Los Niños del Caribe Pintan a Gabo, el concurso que busca fomentar el amor por la literatura y conocer la historia de Macondo. Unimagdalena siembra literatura, cultura y patrimonio. Hoy la casa, que fue epicentro de la infancia de Gabo, reabre sus puertas para seguir manteniendo el legado del único Nobel de Literatura colombiano que nació en Aracataca, Magdalena. Nuestra Casa de Estudios Superiores conmemoró el natalicio de Gabriel García Márquez. A través de un evento denominado En el Aleteo de la Memoria, Unimagdalena rendió homenaje a la vida y obra del Nobel. Hace 94 años, Colombia vio nacer en Aracataca, Magdalena, a su único Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Y para conmemorarlo, la Universidad del Magdalena llevó a cabo el evento En el Aleteo de la Memoria, en el que diversas actividades académicas exaltaron al creador de Macondo y el realismo mágico. Hay una comunidad de conocimiento y estamos produciendo libros, bibliografía especializada sobre García Márquez, investigadores no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo. El acto de homenaje al Nobel también dio lugar a la presentación de la Escuela de Formación Artística para la Paz y la Convivencia Social y el lanzamiento de la segunda edición del concurso internacional Los Niños Pintan a Gabo. Todos los niños y todas las personas que quieran participar del concurso Los Niños Pintan a Gabo pueden participar desde hoy, está abierta la convocatoria, hasta el final de mayo, o sea, tres meses abierta la convocatoria y pueden enviar sus fotografías de las obras que pinten, de sus pinturas, de sus dibujos, tomar una fotografía de muy buena calidad, que quede rectecita y enviarla al correo proyeccionculturalunimagdalena.edu.co La Alma Mater recordó la vida y obra de García Márquez con el lanzamiento del ciclo de conferencias y el concurso de Gabo Nuevas Lecturas, que se estarán ofreciendo a la comunidad académica en el 2021. La editorial ha venido publicando muchos libros en torno a la obra de Gabo y estamos pronto a lanzar otros. Nuestra aspiración es que la obra de García Márquez permee toda la oferta y ya no son solamente dos programas, sino que son diez programas de licenciatura que comenzaron a ofertarse ahora en el primer semestre del 2021. La Universidad del Magdalena desarrolla una labor juiciosa y comprometida para que decenas de personas de diferentes latitudes, como era costumbre, puedan volver a visitar la Casa Museo Gabriel García Márquez. Disponiendo todos los protocolos de bioseguridad y una estrategia incluyente con el entorno, hoy el lugar que vio crecer a Gabo les dice a locales y extranjeros bienvenidos a Macondo y su realismo mágico. Hace casi un año, el 14 de marzo, la Casa Museo Gabriel García Márquez, por motivo de la pandemia de la COVID-19, se vio obligada a cerrar sus puertas en aras de salvaguardar la vida de todos nuestros ilustres visitantes, locales, nacionales e internacionales. La Universidad del Magdalena ha transformado este tiempo de incertidumbre en una oportunidad para cuidar, adecuar y fortalecer este espacio cultural con todo sentido de la responsabilidad, con los cuidados y protocolos de bioseguridad necesarios y con las limitaciones propias de un horario reducido, buscando restablecer el diálogo interrumpido entre los espectadores y amantes de la literatura con el legado de nuestro querido Nobel. La Casa Museo Gabriel García Márquez se reinventa en aras del bienestar y el disfrute estético en este espacio que es de todos ustedes. Desde la Universidad del Magdalena, sentimos la necesidad de dar la pauta en este proceso cuidadoso y paulatino de reactivación de nuestros espacios culturales. Esta reapertura se da en el marco del aniversario del natalicio de Gabriel García Márquez. ¡Qué mejor momento para visitar este espacio que recrea los ambientes de la casa de sus abuelos, donde transcurrió su niñez en la primera mitad del siglo XX, inspiración de casi toda su obra literaria! Por ello es sin duda uno de los museos con mayor significación y relevancia para el Caribe colombiano y el país. Somos conscientes que estamos ofreciendo desde una experiencia sensible y artística una oportunidad de acercamiento a la obra literaria garciamarquiana y una oportunidad para la activación del turismo cultural sostenible, nacional e internacional. La cultura siempre congrega. Seguirnos cuidando es la señal de que avanzamos con la esperanza de ir un paso adelante. Los invitamos a que visiten la Casa Museo Gabriel García Márquez con todos los protocolos de bioseguridad para reconectar con la magia de la palabra y la vida. ¡Bienvenidos! Estamos en el Campus TV. Vamos a una breve pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre más convenios de cooperación con nuevas alcaldías de diferentes municipios en el Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! En esta ocasión, las alcaldías de Santa Ana y Ariguaní se sumaron al propósito institucional de brindar más oportunidades de formación a las presentes y futuras generaciones. Hasta los municipios de Santa Ana y Ariguaní llegó la delegación directiva de Unimagdalena, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, para consolidar alianzas institucionales que proporcionan oportunidades de educación superior para las comunidades. Ustedes no están hoy en la universidad todavía, pero ya son parte de nosotros, los que empiecen ahora y los que vengan a mitad de año. Yo quiero reconocer el compromiso del señor alcalde y ponerlo de presente porque 57 millones de pesos, un espacio para que nosotros lo dotemos con tecnología, es un esfuerzo enorme para un municipio pequeño, de rentas pequeñas, grande en intenciones, pero de poco presupuesto. En Santa Ana, se inauguró la sede digital Bloque 10, para facilitar la conectividad de los estudiantes del alma mater que residen en el municipio. De la misma forma, se adicionaron incentivos del programa Talento Magdalena para que 30 jóvenes accedan a la universidad. Firmamos la transformación de nuestro municipio, ¿por qué? Porque vamos a llegar a muchos hogares y a muchas familias de bajos recursos para brindar la educación desde aquí, desde este bloque que hoy se inauguró y tenemos muchas expectativas, siempre lo dije, es un mensaje de esperanza hacia nuestros estudiantes, hacia nuestra población. Es una gran oportunidad para nosotros, que debemos aprovecharla y los que vienen atrás, que se esfuercen, que esto no es fácil, pero es un gran paso para nosotros para poder llegar a ser profesionales. Asimismo, el acuerdo firmado en Ariguaní otorga becas para educación gratuita e impulsa las sedes digitales. Hemos firmado un convenio con la Universidad del Magdalena para 20 talentos Magdalena, que estudien totalmente gratis, 120 becas para el CREO y dos zonas digitales, una para la cabecera y una para el corregimiento. La universidad, junto con el convenio con la alcaldía, me facilitaron ese gran salto, por decirlo así, que es un gran paso en mi vida. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. El compromiso de nuestra Casa de Estudios Superiores por lograr que la juventud magdalenense cuente con educación superior de alta calidad, sigue buscando rutas para avanzar. Para este fin, los municipios del Piñón, Pueblo Viejo, Cerro de San Antonio, Sitio Nuevo, Pibijay y Aracataca, trabajarán de la mano con Unimagdalena. La presencia de sedes digitales para garantizar la conectividad de los estudiantes, estrategias para garantizar más cupos para el programa Talento Magdalena, así como disposición de becas, son algunos de los elementos que caracterizan los convenios con nuevas alcaldías municipales. Bueno, desde el pasado mes de noviembre del año 2020, en cabeza del alcalde y de sus concejales, y en conjunto con mis compañeros, le propusimos al señor alcalde la iniciativa de crear o de aunar esfuerzos entre la alcaldía municipal y la Universidad del Magdalena. Estamos acá en la Universidad de Magdalena, firmando un convenio marco y específico, donde se beneficiarán 20 estudiantes para su formación. También a los estudiantes antiguos se beneficiarán con el programa Matrícula Cero. Además de eso, tendremos las sedes virtuales en distintos corregimientos y cabeceras municipales. Con esta acción le estamos apuntando al cumplimiento de una de las líneas importantes del Plan de Desarrollo Pueblo Viejo Próspero, que es brindar oportunidades a los jóvenes bachilleres de nuestro territorio. Pero más allá de esto, en unos años vamos a tener profesionales altamente calificados que van a permitir construir nuestro municipio. UNI Magdalena estrecha sus relaciones de cooperación interinstitucional con los municipios de El Piñón, Pueblo Viejo, Cerro de San Antonio, Sitio Nuevo, Pibijay y Aracataca. El día de hoy suscribí un convenio interadministrativo con la Universidad del Magdalena que busca aunar esfuerzos para financiar la matrícula de los estudiantes destacados en el programa Talento Magdalena. Hoy contento porque acabamos de salir de la reunión con nuestro rector de la firma del convenio marco que beneficiará a muchos estudiantes del municipio de Pibijay. Estaremos trabajando y esperando la próxima visita de nuestro rector para la firma del convenio específico, para colocar en práctica todo lo bueno que se conversó en esa reunión. Y de aquí en adelante vendrán cosas muy productivas. Vamos a hacer el relanzamiento de la Universidad Magdalena en Pibijay. Hay una serie de iniciativas de la Universidad del Magdalena para con el municipio de Aracataca. La entrega de manera formal del Ceres y del inicio de todo lo que es la parte de las ayudas que se van a ofrecer a 18 estudiantes de parte de nuestra administración y de parte de la universidad. 12 cupos que se han otorgado para las 6 IEDES. Completamos 30 cupos para este municipio de Aracataca. Todos los alcaldes hemos puesto el empeño porque invertir en educación no tiene precio. Y nos estamos forjando futuro para que tengamos jóvenes que se dediquen a hacer el bien por la comunidad y por este país. Oportunidades de formación de alta calidad para más jóvenes que redunden en el bienestar y desarrollo de las poblaciones del Magdalena. Los municipios de Plato y Fundación no se quedaron atrás en el objetivo de materializar con la Universidad del Magdalena acuerdos que generen las condiciones y sean la vía para que más de sus habitantes logren metas académicas y sueños de formarse como profesionales. Padres y madres de familia y principalmente los jóvenes de estos municipios celebraron y agradecieron estas alianzas que UNI Magdalena brinda a través de una labor comprometida con las alcaldías. Bienvenido a este programa Talento Magdalena aquí a Plato. Realmente se está iniciando una transformación. Para alcanzar nuestros sueños, realizarnos como profesionales e impactar con nuestro desempeño cada una de nuestras comunidades. Estas son oportunidades que nosotros antes no teníamos, pero ahora con estos convenios nuestros hijos pueden llegar a la educación superior. Me llena muchísimo de emoción a nivel personal, a nivel de mi comunidad, de las personas que me rodean, de mis amigos, de mis profesores. Es como una señal directa de que sí se puede. Yo estoy aquí para que más jóvenes lleguen a la universidad y tengan las oportunidades que yo tuve. Los servidores públicos estamos para servir y para servir con amor. Porque aquí estamos haciendo un esfuerzo en todos los sentidos. Padres de familia, ustedes, autoridades locales, rectores. De esta manera se está aportando a la transformación de una comunidad que lo necesita y que exige tanto de cambio en cuanto a la inversión que se están haciendo. El programa Talento Magdalena marca un hito en la historia de la educación en nuestro departamento. Arrancábamos con dos y ya hoy estamos en cinco. Cinco por seis, treinta serán los estudiantes beneficiarios de las diferentes instituciones educativas, incluyendo también las del sector rural. Por eso hoy el otorgamiento y la entrega de esta beca Talento Magdalena, la cual nos va a permitir crecer en la parte educativa a todos estos jóvenes a que se conviertan en los profesionales del mañana, en los próximos líderes del municipio de Fundación Magdalena. Venimos del corregimiento de Aguas Vivas. En el cual las oportunidades son muy pocas, pero gracias a este convenio, hoy mi hijo puede acceder a tener una educación más accesible con esta beca. Esto nos permite acceder a nuestros sueños. De esta manera puedo sacar a mi familia adelante, ya que ellos no podían darme económicamente una carrera profesional. A nivel de mi comunidad, de las personas que me rodean, de mis amigos, de mis profesores, es como una señal directa de que sí se puede, de que los sueños se cumplen. Es impresionante la satisfacción que se siente, no solo de manera personal, es un logro general, un logro que me llena de mucha satisfacción y orgullo. Durante un año que fue muy atípico, donde vivimos una pandemia y una fuerte inundación, pero a pesar de todo eso, pudimos salir adelante. Y nosotros como estudiantes nos esforzamos por sacar unos excelentes puntajes para hoy estar aquí recibiendo este beneficio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Recuerda mantener el distanciamiento social, lavarte las manos y preservar todas las medidas de bioseguridad. Hasta aquí el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Síguenos en nuestras redes institucionales. Arroba Unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Arroba Unimagdalena Arroba Unimagdalena